Hemos estado todo el día en hospitales. Mira tu pelotita, que te han regalado. Pero ¿por qué lo tengo en canasta? Te pregunto, muestra tu manito y le hagas. Chiqui, 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 chiqui. Y es viernes, y el cuerpo lo sabe. Si viernes de descansar, con sus operadas... Me está durmiendo como un rey. No está preocupada con lo que vamos a hacer con los taxis. Y ahora vamos a aliviar, pues. Ahí está un dependiente más. En a nuestros 7.000 cocasos.